¡Suscríbete! 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 partido, pero me imagino que desde tu punto de vista, más sea del resultado, sí que hay cosas que valen para los partidos que vienen, ¿no? Mucho, mucho. Yo creo que hoy hemos hecho mucho. Si nosotros competimos a este nivel contra otros equipos, ganamos partidos como lo hemos hecho. Es decir, que muchas veces nosotros jugando a nuestro máximo nivel contra el Madrid, como yo creo que hemos jugado, hemos jugado pues rayando lo mejor que lo podemos hacer, no nos vale. O sea, no es que nos valga solo para no ganar, sino que es que incluso podemos salir goleados de un estadio como este, ¿no? A mí eso es algo que no me preocupa. Y a los jugadores tampoco. Si no quiero que se confundan, no es que nos guste, no, pero no nos preocupa. Nuestra mente esté de apuesta en el Celta, porque sabemos que si hacemos muchas de las cosas que hemos hecho hoy, pues somos un equipo que luego contra otros equipos de nivel inferior al Madrid, sí somos competitivos y somos capaces de ganarlo. O sea, que no es una preocupación venir aquí y perder, ¿no? Es una preocupación venir aquí y no hacer absolutamente nada por competir contra el Madrid. Y eso hoy por lo menos no ha ocurrido, ¿no? Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Arantxa Rodríguez de la cadena COPE. Te quería preguntar por el primer cambio. ¿Ha sido cambio táctico o tenía algún problema Rochina? Y si está bien, José Carlos. Pues lo del primer cambio, sí, es un cambio táctico. Quería sacar por ahí a José porque estaba, no estaba faltando un poquito de uno contra uno y un poquito de tener balón. Y esperemos que lo de José no sea nada, ¿no? No hemos metido, posiblemente sea la peor noticia de hoy, ¿no? No el hecho de que hayamos perdido, sino de que José Carlos pueda, pueda tener algo otra vez grave en la rodilla. Esperemos que no. Están mirándolo, le están haciendo pruebas y a ver si solo se ha quedado en el susto y podemos tenerlo porque es un jugador que para nosotros es muy, muy importante. Hola, mister. Daniel Calle para Capitaldeporte.com. Recibieron cinco en el Calderón, seis en el Camp Nou, hoy aquí cinco. Quiero preguntarle qué equipo le dejó mejores sensaciones y cuál sería su apuesta para ganar la Liga. Hombre, los grandes de arriba te dejan todas buenas sensaciones porque son muy buenos. Es decir, a ver, estos equipos están a un nivel que a la mayoría del resto del equipo se nos escapa. Queremos competir, somos competitivos, queremos venir con ilusión, con ganas, pero luego cuando te das cuenta del nivel que hay, tienes que ser consciente de que estás a otro nivel, a otro nivel totalmente distinto. Entonces, posiblemente hoy en Madrid parezca que no haya tenido que hacer nada del otro mundo para ganarlo, ¿no? Si es cierto que hasta que él estaba con 1-0, bueno, pues siempre lo hemos tenido un poco ahí, ¿no? Sobre todo la incertidumbre del resultado te hace que el partido parezca otra cosa. Luego, bueno, pues son capaces con una facilidad pasmosa de meter tres segundos, el tercero, el cuarto. Es decir, esa facilidad a lo mejor no la tienen otros equipos a los que nos hemos enfrentado, ¿no? Cada uno tiene sus cosas buenas y cada uno tiene sus virtudes y sus defectos en cuanto a lo de la Liga. Yo creo que va a estar competido hasta el final. Es muy difícil que algún equipo de estos se pueda dejar un punto por el camino, aunque es probable, pero yo creo que va a estar todo muy reunido hasta el final y de verdad que no me atrevería a decirte o decidirme por uno de los tres que están ahí porque posiblemente incluso que creo que sería muy bueno para la Liga todo se resuelva en el último partido. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias.